G, 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 lo quiero en 3, 2, 1, tiempo Otra réplica, joder, que pasada, voy a rapear hasta de madrugada Pero tranquilito, es que esto pronto si que se acaba, tarde o temprano el dinero ya no sirve para nada Eh, ha llegado el hobby, te llevo un negro, sabes que tu juegas hasta en monopoli Ya estás, cansado de las réplicas, mirarle al gordito, tanto se cansa del hobby Yo, pero hermanito, hablas tu del hobby, hermanito, yo creo que te parto el intestino Tú eres como Olu, poniéndote el anillo, pero tarde o temprano siempre te llegará el destino Eh, el destino por el camino dentro de tus besos, habla de intestino porque mi estilo es bien grueso Ah, estoy hablando de intestinos, primo, yo te atino y a ti no te toco obeso Vaya, que buen, que buena, pesado, hermanito, pero con esto yo rapeo mañana Del intestino grueso me ha hablado el delgado, quieres saber un rabo o te enseño un diagrama Eh, eh, un diagrama dentro del freestyle, parto al panorama porque Davis es el rey Casi te has tropezado con el cable, no te elimino yo, te va a eliminar el DJ El DJ cabrón, yo bailo en el backstage, chica, mon cabrón, tú eres el rey de la improvisación Hace tiempo que el pueblo siempre ha pedido revolución Eh, revolución y lo he revolucionado, porque en esa época he evolucionado Viste el gordo que ha bailado, en medio de la discoteca un vallenato descontrolado Sí, descontrolado, pero tú tranquilo hermano, que yo te explico la movida Yo soy el de bomba en la tarima, y eres el compa de Peter Languila Eh, eh, es verdad yo soy Peter Languila, lo que pasa que ahora mismo que lo que mi pana Porque que lo que compadres y dentro de la tarima, me acompañan de tu prima, tu madre y tu hermana Tu madre y tu hermana, pero yo estoy adelante, no lo vas a hacer ni tu madre a este participante Las aulas también predominan al gigante, por eso que este gordo champil que me comas aguante Nada, nada, que te has trabado, que has perdido cojones, te has quedado sin Cantabria, vete a pillar aviones Dice que yo soy Peter Languila, yo soy Languila eléctrica, que te deja sin pulsaciones Impulsaciones, pero tú de qué te crees, yo que lo gano, tengo el ritmo y también fluidez Sabes por qué quiero ir a cantar a mi este men, porque esto lo pico Y le gusta decir a todas, ve, eh, eh, le digo ve, pana Le digo ve, 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 ven a mi cama Yo que me espera un porrito de marihuana No hablo en submarino, he cerrado las ventanas Tiempo ¡Gracias!